El Almendral de Valparaíso Y la campaña Juntos contra la Delincuencia Ya el comercio, los vecinos, las vecinas están hartos precisamente de este tipo de hechos Y han tomado la iniciativa, se han reunido y van a desarrollar acciones de las cuales estaremos conversando con él acá en el estudio Conocemos inmediatamente los titulares y regresamos muy pronto Fuertes marejadas se han registrado en el borde costero de la región para sábado y domingo se espera tengan mayor fuerza Solo lesionados de diversa consideración dejó violenta colisión entre bus de pasajeros y camión en el puerto de San Antonio En la cuesta La Dormida, Carabineros Don Mue encontró camión cargado con 30 de los 90 vacunos robados en el fondo de Licantén Conocemos entonces el detalle de las informaciones Fuertes marejadas registradas durante este martes causaron complicaciones a locales comerciales Armada reiteró llamado a la prevención El servicio de meteorología de la Armada lo anunció con anticipación Hasta este miércoles 29 de julio se mantendrían las fuertes marejadas en el borde costero de la zona central Con olas que superarían los 4 metros de altura Debido a un fenómeno que afecta desde Constitución a Quintero Debería acompañarnos de la condición que estamos experimentando ahora, por lo menos hasta el día miércoles Y obviamente que esta condición es, como les comenté, mucho más activa a la hora de la más alta marea ¿Retornaría también durante el fin de semana? Sí, efectivamente hay un nuevo evento que lo estamos analizando, lo estamos monitoreando Que va a llegar con mucha energía al litoral central y litoral norte Este martes dicho aviso quedó en evidencia Dejando sentir esta condición con fuerza en el sector de Avenida Perú Donde el agua incluso ingresó a algunos locales comerciales ubicados en la vereda este Debiéndose extremar las medidas para prevenir daños mayores No, no esperábamos hoy día tanto, pero aquí estamos protegiendo el café Porque ya el año pasado nos ocurrió que entró el agua hacia dentro Así que ahora es mejor prevenir, es que prevenir ¿Y ahora ha entrado el agua o ha llegado cerca? Entró, entró un poco, alcanzó a entrar hoy día Así que por eso estamos cerrando, vamos a cerrar toda la mañana Hasta que pasen las marejadas Y aunque la autoridad hizo el llamado a la prevención Igual hubo arriesgados que quisieron tener una imagen para el recuerdo Acercándose al sector de Rocas Según ellos, adoptando medidas de autocuidado Para muchos es un verdadero espectáculo que vale la pena presenciar Y que para los viñamarinos significa una oportunidad Que debe ser aprovechada, pero con cuidado O sea, es peligroso sí, pero los que vivimos acá O en la quinta región por lo menos Estamos al tanto de cuando suele la marea y todo eso Es diario, es cotidiano Después de que llueve existe la probabilidad de una marejada Eso siempre ha sucedido Y lo importante es no caminar por la vereda oeste Eso es lo importante, que no estacionarse ni caminar por la vereda oeste Si es la vereda este ya no hay problema Salvo que efectivamente haya un temporal Esta condición es producto de un fuerte viento en el área oceánica de Chile Cuyo oleaje alcanzará su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar Es decir, el nivel más alto que alcanza el agua de mar durante la marea alta Y según las condiciones de viento local Dos personas debieron ser rescatadas desde el interior del vehículo Que quedó atrapado en el estero de Viña del Mar Producto de la crecida de su caudal Este es el momento en que Carabineros ayuda a salir a una pareja de adultos mayores Desde el interior de su automóvil Tras quedar el vehículo rodeado por el agua y barro al interior del estero de Viña del Mar Durante la mañana de este martes El hecho ocurrido a la altura del puente Quinta se vio agravado Producto de la crecida del estero por las fuertes manejadas que se han registrado en la zona central Una vez rescatados los ocupantes del auto y evaluados por personal del SAMU El vehículo fue remolcado por un jeep para sacarlo del lugar en que se encontraba Al menos 15 lesionados dejó colisión entre un bus y vehículo de carga en acceso a Puerto de San Antonio Cerca de 18 personas resultaron lesionadas Producto de un fuerte impacto entre un camión y un vehículo de pasajeros de la empresa Pullman Bus Durante la mañana de este martes Según información preliminar, las causas del accidente se deberían a la densa neblina presente en el sector ¿Qué pasó? ¿Se dio cuenta solamente del golpe? El puro golpe No venía durmiendo ¿Sientes solamente el golpe? Sí ¿Ustedes venían de pasajeros de Santiago? ¿De dónde venían? De Valparaíso El impacto se produjo cerca del nuevo acceso al puerto de San Antonio A la altura del depósito de contenedores de Citrans Donde a esa hora de la mañana la intensa bruma dificultaba la visibilidad a los conductores Tenemos un accidente de tránsito por alcance Donde participó un bus de la empresa Pullman Bus con un camión Este sería por alcance del vehículo Pullman Tenemos aproximadamente 18 personas lesionadas La niebla y un camión mal estacionado en un lugar indebido que provocó este accidente Es lamentable este hecho, la invitación a tomar precaución Especialmente en condiciones climáticas adversas El sofer del bus tuvo que ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos de San Antonio Tras quedar atrapado en el asiento del conductor Al igual que los lesionados fueron trasladados al centro asistencial más cercano No sabemos si es que el camión estaba detenido en marcha cuando fue impactado por el bus Quedando el chofer del bus atrapado Atrapado por el impacto Hubo que realizar maniobras de extricación Con equipos hidráulicos Fue un trabajo que duró aproximadamente 30, 40 minutos El accidente se produjo mientras el bus se dirigía desde Valparaíso a San Antonio Impactando por la parte posterior al vehículo de carga En la Cuesta de la Dormida se encontró acoplado abandonado de camión Con 30 vacunos provenientes de un robo que afectó en horas de la madrugada Al fondo Pichilemu, ubicado en Licantén, en la región del Maule Cerca de 22 vacunos fueron encontrados en la parte posterior de un camión Abandonado a la altura del kilómetro 14 de la Cuesta de la Dormida Mientras personal de carabineros realizaba un patrullaje de rutina por el sector Se percataron de este hecho Al verificar la patente lograron percatarse que los animales Habían sido robados desde la comuna de Licantén Ubicada en la séptima región Efectivamente se pudo establecer con la segunda comisaría de Licantén La información de que en ese lugar había ocurrido un robo En el cual 10 personas a rostro cubierto Habían ingresado a un predio Maniatando a los encargados y robando dos camiones Con su respectivo coloso y cierta cantidad de ganado Cerca de 90 animales en total fueron robados desde el sur del país Tras intimidar a los dueños de un predio donde se encontraban los vacunos Fueron 10 personas las que maniataron a los cuidadores Para sacar a los animales del lugar 22 de estos fueron encontrados en la zona interior de nuestra región Los que serán trasladados a una media luna para alimentarlos Hasta que sean entregados a sus dueños Aquí lo importante es que la gente entienda Que no puede comprar animales robados Que todos los animales para la venta tienen que llevar una factura Tienen que llevar una guía autorizada por el SAC Eso no puede ser que la persona esté comprando este tipo de animales Porque además estos animales que no saben en qué situación vienen Puede tener alguna infección Y sobre todo que va al consumo humano Al mismo tiempo en el camino Lorozco En Quilpo fue encontrado la parte delantera del camión Sin personas en su interior Cinco de estos animales estaban muertos Debido a las malas condiciones en las que fueron abandonados Por ahora se investiga para dar con el paradero De los responsables que robaron estos animales Los que presuntamente serían vendidos en el país Por el delito de estafas reiteradas a 35 personas Fue reformalizado el sujeto que prestó servicios A la Municipalidad de Viña del Mar Y utilizó su supuesto contacto con ella Para aprovecharse de distintas familias Viña Marinas Imputado quedó en prisión preventiva Nuevamente Sebastián Rojas Quien prestó servicios para la Municipalidad de Viña del Mar Acusado de múltiples estafas a familias Viña Marinas Debió presentarse en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar Reformalización para el imputado Por nuevas aristas en la investigación Donde en el periodo de enero del 2013 a mayo del 2015 Engañó a varias personas Ofreciendo departamentos a menos precio Por supuestas influencias en corredoras de propiedades El sueño de la casa propia que para muchos Se convirtió en una pesadilla Y solo los dejó con una gran deuda con los bancos A quienes solicitaron los créditos Viene y subió a la camioneta Conversamos unos minutos 15 minutos Dice ya, listo ¿Todo legal? Sí, todo legal, listo Bueno, en la notaría En la notaría lo atendieron pero como rey Todavía en la notaría Y era como que era algo habitual que fuera allá Entonces uno, todas esas cosas como uno está acostumbrado Confío Confío ¿Con cuánto dinero lo está acostumbrado a usted? Con nueve millones Porque uno es gente trabajadora que le ha costado juntar su dinero Le ha costado y lo ha dado y no va a recibir nada Yo lo único que quiero es que me devuelva mi dinero Lo que venga después de las sanciones para él no me corresponde A mí me interesa mi dinero ¿Cuánto lo pagaste? Tres millones y medio Lo cual pedí un crédito y estoy pagando casi cuatro millones y medio Audiencia donde la defensa argumentó que los dineros supuestamente estafados Eran para campañas políticas Palabras que para quienes fueron afectados son una excusa Y ahora es una excusa eso de que se fue a campañas políticas La plata la tienen ellos En diferentes personas O sea, lógicamente que siempre los estafadores saben en dónde deben colocar las platas Hay mucha gente involucrada en esto dentro del departamento de la municipalidad La municipalidad sabía Yo puse en conocimiento en febrero de este año De los actos que estaba haciendo este tipo Procedimiento judicial que se realizó debido a nuevas denuncias Donde se agregaron nuevos cargos a rojas en la investigación Por las aristas de ventas de departamentos Y entrega de subsidios que llegan a cerca de 500 millones de pesos El día de hoy hemos formalizado por 35 víctimas Sin perjuicio que ya tenemos más de 60 denuncias ya en la Fiscalía Pidimos nuevas fechas para llegar a estas nuevas víctimas Una vez que se tome declaración y se recupiere la prueba respectiva En este caso con estas 35 víctimas estamos en torno a los 500 millones de pesos Sin perjuicio que el monto total hasta el momento Porque todos los días se van agregando nuevas denuncias Llegaríamos sobre los 700 millones de pesos Que el plazo de investigación fuera bastante grande Esta es una causa que nos saca nada con decir no O ponerme a los 120 días que pidió el fiscal Porque si me pongo una brutalidad Porque es una investigación que va a ser larguísima Van a tener que empezar a citar a mucha gente Que venga a declarar Y bueno y acá se destapó una olla Que estaba en el fondo oculta y que nadie sabía El tribunal aceptó la solicitud de ampliación de plazo de cierre De la investigación en 150 días Además de una nueva citación para atestiguar en la fiscalía regional El próximo 3 de agosto Y una nueva formalización y revisión de medida cautelar Para el 1 de octubre Además la investigación tiene una nueva arista de fraude al fisco Por el delito de estafa en designación de créditos Que realizaba este exfuncionario que trabajaba En el departamento de manutención del municipio Caso de estafas que continuará investigándose En el tribunal Viña Marino A través de una declaración pública El municipio de Viña del Mar se refirió a este hecho Dejando en claro que la reformalización efectuada hoy en contra del señor Sebastián Rojas Salas No dice relación con los hechos que motivaron la presentación de la querella por parte del municipio Que en cuanto detectó las irregularidades que cometió el señor Rojas Inició el correspondiente sumario administrativo Y presentó una querella por la cual será formalizado en las próximas semanas La querella interpuesta por la municipalidad Se está tramitando de manera separada por el Ministerio Público Y no dice relación con los cargos imputados en la reformalización de Rojas Salas Bien, vamos ahora a la entrevista en estudio Campaña Juntos contra la delincuencia Hay una serie de acciones que Esta agrupación Que usted puede De hecho se está en un computador Bueno, cuando terminemos la entrevista Busca más datos de ella www.juntoscontraladelincuencia.cl El municipio de Valparaíso Es el tercer municipio en Chile Que se asocia a esta idea Y que precisamente es darle la cara a la delincuencia Entre frases últimamente Seguro que usted escuchó la de Marcelo Díaz Digo, el seleccionado nacional Que la delincuencia se había tomado el país Hay varias más, puertas giratorias Está con nosotros Víctor Fuentes Girente municipal del barrio Almendral Víctor, gracias Hace tiempo que no estaba con nosotros Así es, muchas gracias por invitarme Así que feliz nuevamente de estar con ustedes Sí ¿Quiénes pueden participar de este sitio web? ¿Uno puede contribuir con iniciativas, con ideas? ¿De qué se trata? Primero que nada Cualquiera persona natural puede hacerlo Yo ya me inscribí de hecho Y te da opciones Si quieres poner tu nombre, tu foto Quieres que sea solamente como un adherente Lo que sí ellos dicen Denuncia anónima no recibimos Y es para que la gente vea lo que ellos proponen Pero también levante ideas ¿Quiénes son ellos? Las personas Ah, ellos, perdón Los que constituyen esta agrupación ¿De dónde nace esta iniciativa? Mira, esto nace de una manera bastante transversal Hoy día la persona que estaba hablando era el senador Espina Pero él nos explicó que gente que ha herido Ha sido de todos los colores políticos De todas las religiones De todo el país Acá no se busca que un sector gane y otro pierda Acá se busca que el país gane Y en ese sentido Usted lo señala muy bien Este tercer municipio El primero en la región en adherir Y eso demuestra el compromiso que tiene nuestro alcalde Castro ¿En qué? En luchar de verdad contra la incuencia Porque para un alcalde sería más fácil no meterse Porque en definitiva Todos sabemos que el responsable De la lucha contra la delincuencia Es el gobierno de turno ¿Qué dice el dato? ¿La cifra sobre... Aquí me imagino que había un importante número de comerciantes ¿Qué dice el dato? Mira, habían 200 comerciantes ¿Cuántos son afectados? Habían 200 comerciantes La cantidad de robos aumentados Pero necesariamente Mira, yo tengo los datos En Valparaíso Mientras que revisamos imágenes De lo que fue el acto de hoy Ha subido 10% Del 2013 al 2014 Según estas cifras que tengo Que es la entrega carabinero Imagínate Robos con violencia El 19% Del 2013 al 2014 O sea Son números bastante duros Perdón La policía a propósito Víctor Se ve sobrepasada Por la falta de contingente De número O también O principalmente Por las leyes Porque la puerta giratoria Sabemos que tiene Y funciona perfectamente Para los delincuentes Porque Entran y salen rápidamente No, yo creo que la puerta giratoria Ya se la robaron los delincuentes Primero Ok Si seamos drásticos Es lo peor Eso es un poco humor negro Pero mira El tema Es que Hoy día Los comerciantes Se sienten indefensos Hoy día estaba El dueño del Bar Liberty Y yo Le daré que se me mandaron Un tremendo saludo Y sobre todo Ver la gente que lo apoye Porque había sufrido Ya dos robos En su local Y uno en su casa Había más de 50 comerciantes Un par de años atrás Y hoy día quedan 8 Conocemos casos En San Felipe Que habían robado 5 o 6 veces Y ya no hayan que hacer No, él contó uno de 8 veces Bueno Le roban Él le da los nombres De los que roban Y No ha tenido visita al fiscal No sé qué ha hecho No puedo juzgar cosas Que no conozco Sí Y además después Al día siguiente Hacen la denuncia Lo van a fiscalizar a él Esta música Es casi tragicómico Yo no digo que nos fiscalicen Pero por favor Esta música nos indica Que ya comienza a acabarse La entrevista ¿Qué recomendación Podemos entregarle a los vecinos Y a quienes nos están viendo Comerciantes Mamás, papás Que entreguen al sitio Triple OLE Juntos contra Delincuencia.cl Que se inscriban Que se sumen Que den idea Y que de verdad Todos combatamos Contra la delincuencia Porque es un problema De todos No es un problema De un sector político Y hay una ley Como decía El senador Espina Que lleva un año y medio Ojalá el gobierno Le ponga urgencia Porque es la única forma De salir Es decir Los ciudadanos Tienen que presionar A los políticos Para que esto Pero por supuesto Hay a humo blanco Por supuesto En este caso Al gobierno Y al parlamento Bueno Víctor Que nos vaya muy bien Porque esta guerra Tenemos que ganarla Si no No es muy bueno El panorama O augurioso Malo Bueno Gracias Víctor Muchas gracias Gracias Víctor Fuentes Gerente municipal Del barrio Almendral Le reitero allí El sitio web Ahora por favor No todavía no Cuando termine Nuestra edición www.juntoscontraladelincuencia.cl Vamos a otras noticias Ahora Brigada antinarcótico De la PDI de los Andes Desbarató Banda Encautó Más de 40 kilos de droga Se investiga participación De funcionarios Del servicio Agrícola Y Ganadero La Brigada Antinarcótico De la Policía De Investigaciones De los Andes Desarticula Una banda internacional De traficantes Que estaba integrada Por un funcionario Del servicio Agrícola Y Ganadero Incautando 41 kilos De marihuana Avaluada En 300 millones De pesos Esta diligencia Formó parte De la operación Denominada Encuentro 2 Que se lleva Desde hace 6 meses En conjunto Con la Fiscalía Local De los Andes Los antecedentes Permitieron tener Conocimiento De que sujetos Ingresaban Por el Paso Cristo Redentor Con diferentes cantidades De cannabis Para posteriormente Comercializarla Acá en la zona Precisó que La tarde del sábado Pasado Se produjo La detención De dos chilenos A quienes se les incautó 5 kilos De marihuana Uno de los cuales Mantiene un nutrido Prontor y policial Y había salido De la cárcel Hace pocos meses A quienes se les incauta 5 kilos Aproximadamente De cannabis Uno de los sujetos De la ciudad De Quillota El cual registra Antecedentes policiales Por distintos delitos De hecho Había salido De la cárcel Hace unos pocos meses Por lo tanto En el momento En que es detenido Trata de Darse la fuga Intentando Agredir con su vehículo A los funcionarios Policiales Se está investigando La forma en que ingresaba La droga Chile Ya sea a través De camiones O vehículos menores Pero lo claro Es que los financiistas Argentinos Entraban al día siguiente En calidad de turistas Falta en diligencia Para poder establecer De la forma En que ingresaba La droga Por el paso De los libertadores Pues Nosotros Nuestra investigación Ya teníamos claro Cuando la droga Estaba acá En la zona Si bien es cierto Teníamos todos los lugares Con la investigación previa Donde estaban los acopios De la droga No tenemos la forma Muy clara De como ingresaban A la ciudad Junto a la droga Fueron incautados Cuatro vehículos Dinero en efectivo Y teléfonos celulares Asimismo La policía Tiene que establecer La participación Del funcionario Del SAC En esta banda Ya que se presume Que habría actuado Como facilitador En la frontera Para el ingreso De los cargamentos De marihuana Sin ser controlados Por el personal De su misma repartición O bien de aduanas Autoridades reprogramaron Para el jueves 30 De julio Partido entre Everton Y la calera Por Copa Chile En el estadio Sausalito Encuentro se va a jugar Solo con público local Y se van a aplicar Diversas medidas De seguridad Luego de las polémicas En torno a la falta De seguridad Que ha presentado El estadio Sausalito En los últimos Partidos de fútbol Por disposición De las autoridades Locales El encuentro Entre Everton Y Unión La Calera En el marco De la quinta jornada De la Copa Chile Fue reprogramado Para este jueves 30 de julio A las 19 horas En el recinto Viñamarino Un total de 3.000 hinchas Solo locales Podrán asistir Al encuentro Quienes adquieran Su ticket Deberán completar Una ficha de ingreso Para así lograr Mantener un registro De quienes ingresen Al estadio Se cambió La programación Del partido El partido De Everton Unión Calera Por Copa Chile Se va a jugar El día jueves A las 19 horas Sausalito Está todavía En una situación Por decirlo De alguna manera Condicional Este partido Se va a jugar Con un máximo Aforo De 3.000 personas Se va a jugar Solo con público local Y vamos a tener Un dispositivo De seguridad Que no tiene relación Con el aforo Sino que tiene relación Básicamente Con un ejercicio De seguridad Que vamos a hacer Con el club Medidas de seguridad Que incluyen Rejas provisorias Para la Galería Cerro También se triplicarán Los guardias Llegando a un número De al menos 90 de ellos Considerando que Solo podrán ingresar 3.000 personas Así también El gobernador provincial De Valparaíso Anunció Que el clásico Porteño Suspendido Por desórdenes Se realizará El 5 de agosto En el estadio Sausalito Donde solo Podrán ingresar Los abonados Del equipo Orisielo Solo abonados De Everton Se va a jugar El partido De Everton Wonders Máxima seguridad Y compromiso Por parte Del club Viñamarino Para así poder Seguir manteniendo Su localía En el estadio Sausalito Quienes podrán Enfrentar A Unión La Calera Este jueves En el recinto Viñamarino El municipio De Viña del Mar Potencia Obras viales Con plan De reparación De aceras En diversos Sectores De la ciudad Un total De 1130 metros Cuadrados De calzadas Y aceras Es el total De las obras De mejoramiento Que se están Realizando Por distintos Puntos De Viña del Mar Hormigón De soleras Tapas Anillos Y evacuación De aguas lluvias Son algunos De los trabajos Que se están Ejecutando Hasta el sector De Agua Santa En la calle San Pablo De la Cruz Llegaron autoridades Municipales A inspeccionar En terreno Las obras Esta calle Está en muy Malas condiciones Por supuesto Nos preocupaba Porque aquí Hay tres colegios Que son los que Hay una cantidad Importante De los niños Y también Los vecinos Reclamaban Y reclamaban Con justa razón Así que hoy día Le estamos entregando Una calle Espectacular Unas aceras Como corresponde Para que la gente Circule En muy buen sentido Y que puedan disfrutar Del sector Donde ellos viven Es una inversión Importante Lo que es reparación De aceras Y calzadas Lo más importante Es que se hacen Muy rápido Ustedes pueden ver Que esto lo planificamos Hacerlo durante El periodo de vacación Y ya lo estamos Concluyendo mañana Y se están interviniendo Simultáneamente Muchas calles Importantes Trabajos que tienen Una inversión superior A los 60 millones De pesos En su primera etapa Y se enmarcan En el plan municipal De reparación Y mantención De aceras Obras que ya se han Ejecutado En Callebón Scroder Cuatro Poniente Y Cinco Poniente Programas que son Financiados en su totalidad Por el municipio De la ciudad Cardín Y van en directo Beneficio De la comunidad Viña Marina Histórica Dado su carácter Y por ser una de las tres áreas Verdes más grandes De la comuna Todo esto sumado A su gran importancia Como sitio arqueológico Pues en sus territorios Existen una gran cantidad De piedras tacitas Y sitios de interés turísticos Un espacio Sin duda familiar Para los niños Para la familia Que sin duda De gustan De este espacio Así que Todos contentos Y todos felices Ya haber inaugurado Y entregado Oficialmente A las personas Contento Porque cumple Con toda la La realidad Que nosotros queríamos Que eran juegos Para los niños Por lo que decía Lo más contentos Van a ser los niños Porque ellos Todas las tardes Vienen a jugar acá Y traen a sus mamás Traen a sus papás Así que Más feliz No puedo estar Entregarle A esta comunidad Hoy día Un espacio público Que nos garantiza Mayor seguridad Mejor convivencia Y por cierto Una mejor calidad de vida La obra se extendió Durante ocho meses Y abarcó Los ocho mil metros Cuadrados De diámetro Que posee la plaza Destacando entre otras cosas La aplicación de pavimentos De baldosas micro vibradas Y aceras de hormigón La creación De una pérgola central Y la instalación De juegos Iluminación peatonal Y nuevas áreas verdes Bien Ya comenzamos A concluir La edición central De noticias En quinta edición Vamos a hacerle Una pregunta En tubo local Así es que Esperamos que Nos siga acompañando Y a propósito De que la programación Infantil De la televisión abierta Está en peligro De extinción Y entonces ¿Qué ven nuestros hijos? Sigue con nosotros Y muchas gracias Pero también es cierto Que falta una Política nacional Donde la televisión infantil Tenga Mucho de cultura Y mucho de educación Y yo creo que En esos complementos También Podemos Beneficiar a los niños Viendo una televisión Productiva Educativa Pero también Limitada Con el auspicio De Corbanca Banca Empresa Tus decisiones Nuestro apoyo IST Especialistas en prevención VTR Vívelo hoy Hemos presentado Quinta visión Noticias VIRGAS 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 Gracias.